El programa conducido por Santiago del Moro no verá la luz a fines de este 2023 por múltiples razones. A pesar de la preocupación por la baja en el ratín que Telefe tuvo desde que terminó Gran Hermano, las autoridades del canal decidieron posponer el comienzo de una nueva temporada del reality show para el año que viene. El programa conducido por Santiago del Moro no verá la luz a fines de este 2023 por múltiples razones. Gran Hermano postergado para enero, esto confirmado. Un decisor nos confirmó que, por el contexto electoral, la vuelta de octubre más si hubiera un balotaje, como que se les viene el fin de año encima. Después en diciembre las fiestas, contó Marina Calabro en la nata sin filtro, por Radio Mitre. Me dicen hay una chance de hacerlo entre el balotaje y las fiestas, pero la verdad es que creemos que es mejor patearlo al 2024. Además, también por un tema de presupuesto. Es verdad que enero es un mes complicado en materia de facturación, pero tenemos entre cinco y seis meses para compensar, explicó Marina al momento de desarrollar el motivo de la postergación del éxito de Santiago. El programa tiene mucha preventa, es decir, auspiciantes que están reservando presupuesto para tener margen para volver a estar en Gran Hermano porque les ha rendido. Compartió Calabro sobre la estrategia comercial de muchas marcas que se reservan para poner su plata a cambio de publicidad en la nueva edición del programa. El casting para la nueva edición del Big Show comenzó en el primer semestre del año pero recién ahora, en la segunda parte de este 2023, empezaron a evaluar a los miles y miles de participantes de todo el país que mandaron sus vídeos contando su historia a fin de participar del programa que resultó todo un éxito a fines del año pasado y comienzos de este. Las instalaciones de la casa todavía están siendo usadas por Gran Hermano Chile que alquiló la locación y la técnica porque acá estaba todo armado, y para los hermanos trasandinos eso era negocio. Y, al finalizar, el lugar será renovado a fin de que se vean en pantalla algunos cambios cuando ingresen los nuevos hermanitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.